¡Suscríbete al canal! Se va a abrir nuevamente el mercado de pases, todavía no están decididas cuáles van a ser las incorporaciones que van a estar haciendo los equipos De cara a lo que es la Copa América, igualmente ya se empiezan a mover todos, empiezan a mirar qué jugadores quieren integrar Y a partir de junio ahí sí van a poder empezar a fichar estos futbolistas En este caso vamos a hacer una segunda parte de futbolistas que están sonando en boca Son todos futbolistas muy recientes que empezaron a sonar esta semana La parte anterior tiene tres semanas, ahí hablamos un par de jugadores que igualmente siguen estando en la mira de boca Pero bueno, hoy en día no serían prioridad o por lo menos no se están nombrando tanto Así que espero que les guste la idea del video, que me sigan en mis redes sociales, en Twitter, en Twitch y sobre todo en Instagram Que todo el tiempo estoy ahí actualizando cualquier tipo de data e info acerca del mercado de pases Para que lo puedan hacer día a día, que es lo mismo que ha dado en los videos, pero ahí lo pueden seguir todos los días Así que arrancamos con el video El primero de los futbolistas al que vamos a estar hablando, que está ahí en la miniatura Santiago el Rusito Scasiver Gran volante central que realmente tuvo una muy buena época en el Estudio de la Plata El club donde surgió Además también paso por la selección argentina sub-20 Termina llegando al Stuttgart hace dos temporadas En las dos temporadas se afianzó de muy buena manera en el futbol alemán Tiene 21 años, realmente tiene una proyección bárbara Futbolista que yo particularmente lo he pedido para la selección argentina Pero aún no se le ha dado el poderse afianzar Buen futbolista, jugó más de 30 partidas de esta última temporada en la Bundesliga ¿Dónde sale la posibilidad de que llegue a Boca? Porque realmente raro, ¿no? Un futbolista joven que le está yendo bien en Alemania Que vuelva al futbol argentina El tema es que el Stuttgart, que es el equipo donde está jugando Acaba de descender y perder la categoría El equipo se va a desarmar Claramente el Ruso Scasiver es un futbolista que no va a seguir en el plantel Va a buscar nuevos horizontes No tiene pensado competir en la segunda división de Alemania Y obviamente uno de los futbolistas o uno de los equipos que lo quieren es Boca También aparecen varias opciones del fútbol europeo Inclusive de la Bundesliga Pero Boca también preguntó y está tratando de ver qué puede hacer con él La realidad que pienso yo me parecería raro que llegue el Ruso Scasiver Teniendo en cuenta que hoy en día está Marconi Y que son muy similares en cuanto a la posición que ocupan en el campo de juego Y no veo al Faro jugando con 2-5 de marcas Por lo cual realmente creo yo que hoy en día no tendría ningún tipo de función Pero bueno, es un futbolista que se está preguntando acerca de sus condiciones Otro futbolista que aparece en el radar de Boca y que está ahí en la miniatura es el caso de Maximeza Volante surgido en Gimnasia Grima de la Plata que venía mostrando un talento interesante Termina llegando Independiente donde la termina de escocer Saliendo campeón de la Sudamericana Siendo figura en el rojo de la mano de Ariel Collan que también lleva su historia allí Su buen rendimiento lo termina llevando a la selección argentina E inclusive lo lleva a disputar el Mundial del 2018 de la mano de Sampaoli Donde lo hizo de manera aceptable A fin de año Independiente se compromete a venderlo Y lo logra vender a cambio de casi 14 millones de dólares a Monterrey de México En el equipo mexicano llegó como una de las grandes figuras Por lo cual uno diría que raro que pueda volver al fútbol argentino tan rápido ¿Qué es lo que pasó? El rendimiento de Maximeza cada vez fue bajando de mayor a menor Pasó de ser un titular indiscutido y una gran figura a cada vez tener menos rodaje Y hoy en día para el técnico uruguayo Diego Alonso Que es el técnico de Monterrey No tiene lugar en el equipo titular Obviamente en el equipo mexicano van a buscar poder ganar o recuperar Parte de la inversión que han hecho Y avalece Boca en esta opción Volante a 26 años Boca está dispuesta a pagar cerca de 10 millones de dólares Menos de lo que pagó Monterrey Pero sigue siendo una cifra muy importante El Independiente mucho no le gusta esta idea Maximeza ya ha hablado acerca del tema Que igualmente más allá de todo lo que puedan pensar en el rojo A él le gustaría llegar a Boca Y que lo vería como un crecimiento en su carrera Por lo cual creo yo que es una opción bastante viable Dentro de las opciones caras que tiene Boca Otro que también aparece como una opción en el medio del campo También para jugar por las bandas Donde Boca quizás tiene las mayores carencias hoy en día No tiene volantes por la izquierda Y los dos por la derecha que son Villa y Pavón No están en su mejor nivel Uno viene de quedarse afuera de la Copa América Y Pavón, bueno Historia repetida y contada por todos El nivel que tiene Aparece la opción de Agustín Ursi Hoy en día creo yo que sería como una apuesta No deja ser un muy buen volante Que viene de la mano de Hernán Crespo Tenía un muy buen rendimiento en la Superliga Jugó únicamente 12 partidos Marcó dos goles Quizás el más recordado de esos partidos Fue contra River de Gallardo Que lo hizo de muy buena manera Es actualmente un volante que Está en la selección juvenil argentina Disputando el mundial de la categoría sub-20 En Polonia Es titular allí en la selección Es una de las grandes promesas que tiene Banfield Y aparece en el radar de equipos europeos Aparece en el radar de Boca Y también aparece en el radar de River Por lo cual se podría dar una pelea A ver, es una apuesta Tiene 19 años Es un muy buen futbolista Hay que darle rodaje El problema principal es que Banfield Claramente no es boludo No lo quiere vender Y menos lo quiere regalar Por lo cual ya dijo que Si quieren comprarlo Tienen que remetirse a la cláusula de rescisión Que es de 20 millones de dólares Obviamente nadie va a pagar 20 valos por Ursi Por lo cual habrá que ver La disposición del jugador Las ganas de Boca de tenerlo Y las ganas de Banfield De ceder un poco en el precio Para ver si puede llegar Como una apuesta a futuro Lo cual creo yo que hoy en día Está bastante lejano El jugador que creo yo Que más cerca está de poder llegar a Boca Porque reúne varias condiciones importantes Para poder llegar al club Es el caso de Matías Silvestre Futorista de 34 años Que es lo único que a mí me hace dudar Un poco de que lo terminen trayendo Pero a ver Es un central Boca necesita centrales claramente Hoy en día está la dupla Licha López-Izquierdo Que Izquierdos encima No está en un gran nivel Los suplentes no son de garantía Por un lado Pablo Gol Seguramente no se gana al club Y Junior Alonso No está en un muy buen nivel Y encima está préstamo Por lo cual en 6 meses Posiblemente se vaya Para colmo Matías Silvestre Conoce la camiseta Senai Se lo hizo de buena manera Cuando estuvo Viene en una larga trayectoria En Italia Inclusive se nacionalizó italiano Jugó en Inter Jugó en Milan Grandos equipos Viene de jugar en el Empoli Equipo que viene a descender Venía jugando Eso es importante Viene teniendo rodaje Descendió Se quedó O sea Rescindió contrato Por lo cual Llegaría con el pase en su poder Otro punto a favor Y encima el futbolista Tiene ganas de venir Por lo cual seguramente Cedería desde la parte económica Para llegar al club Cuáles son las únicas trabas Que encuentro yo Que no es un futbolista Que haya pedido al faro Es un futbolista Que tiene relación con Burdizo Por lo cual a partir de allí Podría arribar a Boca También están las ganas de él Obviamente Y habrá que ver Que termina decidiendo al faro Si lo acepto O no en el plantel Creo yo que si termina de darse Obviamente es el que está más cerca Por las facilidades de que venga Sería como un reemplazante de gols No lo veo hoy en día Como titular En la saga central de Boca Uno que también se nombró Y lo voy a nombrar Para que sepan la historia Que ya es repetida Porque otra vez se ha nombrado Pero bueno Ahora les digo lo que pienso yo Es el caso de André Pia Guignac El delantero de 33 años Francés Que viene de muy buenas temporadas En Tigres de México Que hace varios mercados de pase Que se viene siempre especulando De que puede llegar a Boca Que el futurista Es hincha de Boca Quiere jugar acá El representante siempre habla La realidad es que parece Que lo hace para cada vez Aumentarle un poco más El contrato de yo en México El futurista No se termina yendo nunca Nunca está cerca de Boca Nuevamente se volvió a nombrar Aparece la opción La verdad que hoy en día Estando Benedetto y Guanchope Que igualmente existen Posibilidades concretas Que se puedan ir Sobre todo el Pipa Benedetto Que no viene de la mejor manera Y el mismo ha declarado Que si llega alguna oferta La va a analizar Al margen de esto El futurista es Prácticamente una utopía Como cuando se nombra de Rossi Muy difícil que un futurista europeo Termine llegando acá a la Argentina Así que creo yo que hoy En día de todos Los que voy a nombrar en el video El de Guignac Es el humo más grande de todos Y para mi no corre De ningún tipo de manera Pero nunca te dicen Que después te termina sorprendiendo Y puede llegar a pasar algo Uno que salió hace muy poquito Más precisamente ayer Este video lo estoy subiendo El martes Bueno Lunes ayer Apareció la información De que Boca O el tapado que tenía Boca Pedido por Gustavo Alfaro Es el nombre de Eduardo El Toto Salvio El ex volante Por ejemplo De Atlético Madrid Surgido en Lanús Volante además de selección argentina San Paoli lo llevó Al último mundial Que viene teniendo Un rendimiento regular En el Benfica Ha tenido mejores temporadas Pero no deja de ser Un muy buen futbolista Como les comentaba Ante lo de Ursi Y lo de Mesa Boca necesita volantes Por los costados Ante una inminente Creo yo Venta de Pavón En caso de que llegue una oferta Boca va a necesitar Un recambio ahí También por la izquierda El nombre que aparece Es el de Salvio Buen volante 29 años Puede hacerlo de extremo Puede hacerlo de meocampista E inclusive Puede hacerlo de lateral Medio improvisando Es un jugador completo Me gusta para Boca Pero la realidad Es que el mismo Ya prácticamente Ha descartado la posibilidad De volver al país Habló con Nico Burdiz El manager de Boca Lo llamó Le dijo Si tenía intenciones De venir a Boca Si le gustaría Si quiere volver al país Y el jugador Fue bastante tajante Hoy en día No tiene planes De regresar No a Boca Sino que no tiene planes De regresar a la Argentina A jugar Por lo cual Salvo algo muy catastrófico Y algo muy raro Si no sigue en Benfica Seguramente su carrera Siga en el viejo continente Y otro nombre Que nuevamente se reflotó De mercado de pases anteriores Es el del central Que en este caso Es Walter Kahneman Como les comentaba antes Hoy en día Está muy consolidado El tema de Lisandro López Inclusive Boca Lo compró En 4 millones de dólares Al Benfica No tanto así La parte de Izquierdos Y Junior Benítez No están en su mejor momento Ni en su mejor nivel Por lo cual No sería una locura Que Boca vaya a buscar Un central de renombre Y con mucha jerarquía En este posible escenario Aparece el nombre De Walter Kahneman Un central de muchas garantías Hoy en día Dentro de los que hay En Argentina Seguramente del mejor nivel Inclusive está convocado A la Copa América Y lamentablemente Se lo pierde Por una lección en la espalda Campeón de Copa Libertadores Con San Lorenzo Campeón de Copa Libertadores Con Gremio Donde es uno de los mejores futbolistas Del brasileirado Se especuló Inclusive que lo quería Atlético Madrid Arsenal inglés Por ahora no hay nada seguro Boca lo va a buscar Pero el principal freno Obviamente es El equipo brasileño Que no quiere saber nada Con desprenderse de él Y mucho menos Con desprenderse por poca plata Se habla de que Si lo quieren vender O si el futbolista Se quiere ir Se tienen que remitir A la cláusula de rescisión Que son 20 palos Nadie te va a pagar 20 palos por un central Mucho menos En el fútbol argentino Por lo cual creo yo Que salvo algo raro Que en Boca presione O que el futbolista Decida venir al fútbol argentino A jugar a Boca Seguramente la opción De Walter Kahneman Termine quedando descartada Con el tiempo No mucho más Espero que les haya gustado Creo que es Bastante coherente Con lo que se viene hablando En todos los medios de comunicación Y en todas las redes sociales Son 7 futbolistas Que Boca tiene en la mira Algunos un poco más cerca Como es lo de Silvestre Algunos con intereses Que pueden llegar a darse Como es el caso de Mesa Ursi Otros muy difícil Como es el caso del Toto Salvio Y otros que directamente Son humo Y desactivamos la bomba De Carlos Lombardi Como es el caso de Quiñac Que prácticamente imposible Que pueda venir a jugar a Boca Por ahora Así que no mucho más Espero que les haya gustado Que me siguen en mis redes sociales Como les digo siempre En Twitter En Twitch Y sobre todo en Instagram Que como les comenté antes Y les comento en todos los videos Ahí estoy todo el día Actualizando el mercado de pases Cada vez que aparece una info Se las cuento ahí Publico una foto Y pongo la data que tengo Para que se puedan informar Al momento Gracias por el video Les mando un saludo Y nos estamos viendo la próxima